La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia Llevará a Dios, a su corazón. Tú eres la luz, eres la paz, eres la sed, la voluntad. Eres la vida y la verdad, el camino que nos llevará a Dios, a su corazón. Te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, con el corazón. Tu ser nos guiará a los brazos del Creador. Y tu amor triunfará. Tú eres la luz, eres la paz, eres la sed, la voluntad. Eres la vida y la verdad, el camino que nos llevará a Dios, a su corazón. Tú eres la luz, eres la paz, eres la sed, la voluntad. Eres la vida y la verdad, el camino que nos llevará a Dios, a su corazón. Te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, con el corazón. Y te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, con el corazón. Tú eres la luz, eres la paz, eres la eterna voluntad. Eres la vida y la verdad, el camino que nos llevará a Dios, a su corazón. Tú eres la luz, eres la paz, eres la eterna voluntad. Tú eres la vida y la verdad, eres la vida y la verdad, el camino que nos llevará a Dios, a su corazón. Te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, con el corazón. Te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, con el corazón. Te alabaré, oh Cristo, te alabaré, oh Cristo, con el corazón. Te alabaré, oh Cristo, con el corazón.